Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los suscriptores del canal de YouTube, de todo y para todos, con Agustín. He querido hacer este preámbulo ante la grabación principal, porque el día pasado disfruté el museo de Huira de Melena, lugar donde nací, y al que prácticamente le tengo dedicado este canal. Al entrar ahí me percato de que hay un instrumento musical que pertenece o perteneció al famoso músico huireño, Coco Vito. Coco Vito es conocido así, pero su nombre en realidad era Sisto Sotolungo Guardiola. Y lo que más me llamó la atención fue que, a mi edad, después de tanto tiempo en ese municipio, este señor que vivía en mi barrio, lo único que sé de él es que era el padre de su chico y un amigo mío. ¡Ah, perdón! Entonces, comencé a indagar y allí me dijeron que a lo que yo le llamé tambor en realidad era un quinto, aunque me dijeron que es de la familia de los tambores. Y que este señor era un maestro tocando este instrumento. Pero que además, muchos de los que hoy en día son grandes músicos tocando este instrumento, pues pasaron como alumnos de este señor. ¿Cómo aprendió esto? Bueno, según me han dicho fue un autodidacto. Pero lo que a sí me llamó la atención era mi desconocimiento y fe que es de muchos más. Ahora bien, lo que más me preocupa es que no hay un reconocimiento a este hombre que ha sido uno de los grandes, entre los grandes, en nuestro municipio. Una casa de música, un árbol que diga, y de esta manera he querido hacer un reconocimiento a la memoria de este señor, del reparto Miriam, de Guira, de Cuba. ¿Quién nos va a hablar ahora de él? Pues el señor Arsenio Rodríguez, muy conocido en Guira de Melena. Y que participó en estas congas de esa época, tocando en la invasora, porque también es un... Muy buenas a todos mis amigos del canal de YouTube de Todo y para Todos con Agustín. Hoy quiero presentarles a Arsenio Rodríguez, quien en una época acompañara al famoso Cocoíto, tocando los hierros de su grupo. Hola Arsenio, ¿cómo tú estás? Bien, 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 encantado. Me gustaría que me contestaras algunas preguntitas alrededor de la vida de Cocoíto. Bueno, usted mira. Dime brevemente su nombre y algo que me puedas agregar ahí, cómo se inició en la música y demás. Bueno, el nombre de Cocoíto le viene por el padre que le decían Coco. Él se llamaba Sisto Sotolongo y Guardiola. Un gran tamborero de este país. No de Guira solamente, de Cuba. Había que contar con él, por lo menos en las fiestas populares, había que contar con él, porque él fue el que hizo a muchos tamboreros aquí de Willy Medellín. Entre ellos, mis hermanos. Le puedo mencionar a Pancho Amar, que tocó junto con él en la congación, el muchachito de él y Pititi, mi hermano. Y bueno, en fin, una figura reconocida como músico, muy conocido por grandes tamboreros de Cuba, entre ellos Tatawini, Jabuco, tocaba la tumba en el conjunto de Roberto Fals, con un gran quinto que había en la mano de la comparsa, las bolleras, un quinto que le decían el Duende, Intimo amigo Cocoíto, en fin. Incluso Grobio hizo un libro, el cual lo menciona, como uno de los buenos tamboreros que haga este país. Arsenio, ¿cómo fue el origen de Cocoíto como músico? ¿Estudió o fue un autodidacta de lo que es la música? Fue un autodidacta, fue un autodidacta, él no estudió música. Pero era un gran músico, por lo menos como hicimos nosotros en el acodo callejero, en el acodo musical, músico de oído. ¿Es posible que en sus antepasados también existieran otros que tocaran lo mismo? No sé, no sé, sí puedo decirte que el cruce es una familia religiosa, son unos cuantos hermanos, los cuales conocí nada más que a uno. Y aparte no los conocí que eran religiosos, eran abafuados. Puedo decirte, el conflicto dominaba todos los géneros, que el religiosos tanto como Vendé, Europa y aún Colombia, era un prodigio, por ponerle algún calificativo positivo. Bueno, muchas gracias Arsenio. Queremos que esto sea un homenaje al desaparecido Cocoíto, por su calidad como músico, y en la formación de otros tantos como lo fueron ustedes después. Especialmente, muy agradecido por haberme recordado a ese gran hombre. Cocoíto para la historia entonces, así se llamará este artículo. Gracias, si les gustó señores, hagan clic en me gusta, y toquen el elefantico, así se suscribirán al canal de YouTube, de todo y para todo, con Agustín. Gracias. Gracias.